Buenas noches, esta es una presentación de mi aplicación que estuve haciendo en la materia de, o en el curso de aplicaciones Windows El siguiente proyecto que es, es como simula la venta de cuadros, de mis cuadros que, bueno, que yo los hago Aquí lo vamos a dar a esta Para que empiece Vamos Ahí está compilando Aquí está, ahí que es la parte de login, la parte de La primera ventana, ahí tenemos tres usuarios El primero que es Henry Henry, el segundo es Soto y el tercero es Dextre Henry por ejemplo tiene Una clave muy fuerte, 1, 2, 3, entra como administrador Ingresa Y aquí puede, aquí se puede apreciar la lista de vendedores que tiene, que tiene la empresa El administrador puede agregar un vendedor Acá le pone un ID Que sea Le pone su DNI Hasta ahí nomás, su nombre Chupacapurongo A su apellido Y le da registrar Registrar correctamente me dice A aceptar Y como vemos aquí ya automáticamente nos muestra el nuevo, el nuevo vendedor que se acaba de agregar Que se llama Que se llama Aquí está Con nombre y su apellido Si lo queremos de repente editar también lo puedo editar Puedo cambiar su ID, tal vez aquí Y de repente me equivoqué en su apellido, no es por hongo, sino Si no, jacinton, no sé Si no, jacinton, no sé Ahí está Le doy a autorizar Uy, error de autorizar Ah, este de acá Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a aquí A jacinton, jacinton A ver, actualizar Autorizar correctamente Ok Listo Y aquí Acaba de cambiar Es su apellido Cardoso Montenegro Gracia Toleda Y si lo queremos eliminar Voy aquí Y lo elimino Elimino Registro eliminado Y entonces Este me voy aquí a salir Y me lleva a la A la página A la Al logo Al login principal Y esta vez me quiero logrear como el vendedor Que es dextre A ver Dextre Y Obviamente Una clave Pero muy fuerte Que es Uno, dos, tres, cuatro, cinco Voy aquí Bajo a vendedor Voy acá a ingresar Entro Y aquí En esta sección Voy a Como es una venta de cuadros Voy a agregar cuadros O sea, la base de datos Obras de arte ¿No? Pinturas Bueno, todas hechas Son Son mis Todas son mis cuadros ¿No? Hay más Pero este es un pequeño ejemplo Voy a abrir aquí Entonces le doy a guardar acá Y me está pidiendo Que Que le ingrese un nombre Que le asigne un nombre Le voy a poner Le voy a poner este Le voy a poner este La exclamación La Bueno Le voy a poner aquí A ver Mujer Robótica Y le doy a aceptar A ver Va 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 Está guardando Se realizó correctamente La inserción Aceptar Y aquí Vamos a Aparecer Acá está Estos son los cuadros Que estaba agregando Las obras de arte Aquí también Aquí en esta lista Aparece El nombre Del cuadro que le he puesto Oye aquí Aceptar Y Aquí también le he agregado Unas Unos botones Que me llevan a mi página web Por ejemplo Esta que se llama página web Va a abrir aquí el navegador A ver Vamos a ver Ojalá que no se demore mucho Aquí está mi página web No Acá Gasto yo Un poco de mi vida Acá están los cuadros Acá hay más cuadros Acá pueden ver Mucho más No 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 se pues pueden ver Mucho más Ver todas las obras Digamos Y va mostrando Todos en sí Son más abstractos Y Y su realismo Y Hay también Algunos cuadros También de algunos clientes Que me hayan ido pidiendo Se voy aquí Al siguiente No Por ejemplo pico aquí Me voy a llevar ahí Y este es el cuadro Pero bueno Esta es una parte Perfecto Cierro aquí Y aquí En este otro Link También me puede llevar A otro Es un blog que tengo También de pinturas Aquí está un video Que es un poco de mí Mi historia Perfil Aquí está El lugar donde Mi estudio Donde estoy aquí En la avenida Arenales Y bueno Y bueno Y bueno vamos a cerrar esto Ahora aquí vamos a continuar Continuar Como no Como no La verdad que no he tenido Tiempo Para terminar Este proyecto Está a la mitad Aquí me agrega Aquí me sale La Los cuadros Que iba agregando Y aquí debería ser Un picture box Pero no No se visualiza Y le doy aquí Regresar Me lleva al otro lugar A la ventana anterior Y le doy aquí salir Y me lleva otra vez a login Y aquí salir Me pregunta si deseo salir Y le digo que sí Y hasta luego Y bueno Ese es Eso es lo que hace Este programa Y aquí está un poco El código Quieren ver El código De lo que Que muestra En FRM1 Aquí está el código A ver La conexión Cerrar Para los botones Aquí está Para Para los links ¿No? Y que se emplea Bajo un Link Link level Algo así se dice Algo así es Link level Y bueno Eso es todo Lo que hace Prácticamente Hasta el momento Y no he tenido Más tiempo Para desarrollarlo Espero que el profesor Sepa entender Y bueno Eso sería todo Gracias Y hasta luego Y bueno Tengo 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 Tengo